El éxito y la fama marcaron la carrera deportiva del campeón Oscar de la Hoya, pero sus problemas personales también han dado mucho de qué hablar. Y aunque en 16 años de matrimonio con la cantante puertorriqueña Millie Corretjer, siempre hubo rumores de divorcio. La pareja se mantuvo unida en momentos muy delicados, cuando Oscar admitió sus adicciones e incluso superando episodios de infidelidad. Pero como les adelantábamos ayer, Oscar de la Hoya parece llevar ya vida de soltero y según los rumores, desde hace meses estaría manteniendo una relación con la modelo mexicana Ana Valencia. Y ahora suelta la sopa, lo sorprendió en exclusiva caminando de brazos por las calles de Los Ángeles y miren nada más su reacción. Chicos, platíquenos cómo va la relación. ¿Cuál relación? Entre ustedes, los vemos juntos muy contentos. ¿Cómo están, chicos? No, no, no hay nada, no hay nada. A pesar de que Oscar niega que tengan una relación, lo cierto es que hemos visto a la modelo entrando y saliendo varias veces del apartamento del boxeador, en ocasiones sola y en otras junto a él. Unas evidencias que no terminan de convencer a Adela Hoya que sigue negando la relación. ¿Cuánto tiempo tienen de pareja? No hay nada, no hay nada. Los hemos visto juntos y pues los vimos salir juntos del departamento. ¿Viven juntos ya? ¿Cuánto tiempo tienen? No, eso era una fiesta de Genesis, así que obviamente se equivocaron. Entonces, ¿no tienen ningún tipo de relación entre ustedes? No, no, para nada, para nada. Y miren nada más la cara que pone Ana cuando Oscar niega ser su pareja. No, no, no hay nada, no hay nada. A pesar de lo incómodo de esta situación en las redes sociales, se dio a conocer hace tiempo el nombre de Ana Valencia como la nueva conquista del boxeador, en unos comentarios que alertaban a su esposa, Milly Corretjer. Hay muchas personas que te han criticado mucho a ti en redes sociales. ¿Qué opinas de esto ahora que están juntos tú y Oscar? Los vimos agarrados de las manos, chicos, y después se soltaron ahora que nos vieron las cámaras. ¿Ya te divorciaste finalmente? ¿Tú sabes si está divorciado Oscar ya? ¿Ya? No ha confesado el nombre de su agresor. Tras una investigación preliminar sobre el tema de esta violación, Televisa emitió un comunicado diciendo que la empresa se deslindaba de cualquier vínculo laboral.